Joel Cabrera, médico legista, recibió una llamada de lo que es el 911 y de la Policía Nacional de que aquí en Villarreal se encontraba un señor de nacionalidad haitiana de 42 años de edad de nombre Sonzón Atenor, el cual se encontraba retirando lo que son una varilla de una casa que se estaba demoliendo. Entonces a él tratar de quitar alguna varilla, según refieren vecinos, le caen encima lo que es varias paredes de la construcción y el plato también. Estamos haciendo el levantamiento del cadáver de un nacional haitiano, Sonzón Atenor se llama, hasta donde los familiares no han podido decir que aparentemente una pared de una vivienda que estaban demoliendo le cayó encima y a raíz de eso falleció. Según declaraciones del propietario del inmueble, Héctor Rudin Cedeño Baez, dice que hace aproximadamente de 6 a 15 días que el haitiano fallecido se le había acercado y acordaron de que el haitiano iba a tumbar parte del plato de una construcción que él tiene y que el beneficio serían las varillas. El haitiano, sin tomar quizá ninguna medida de seguridad, empezó a tumbar el concreto y le cayó encima el plato.